¡Hola The Winners! Hoy vamos a hacer el unboxing de este Campos de Arroz. Acaba de venir el Verkami de este juego de Cory Dainey o algo así. Y es un juego para dos jugadores de unos 30 minutos de duración y recomendado a partir de 8 años. Esto viene del Verkami de Salt and Pepper Games. Bueno, pues a cultivar arroz, que vamos a venir aquí. Campos de Arroz a tope. Vamos a verlo, vamos a ver las cartitas que tiene esto, que ya sabéis, juegos chiquititos tipo Expansiópolis. Nos encató el Expansiópolis y a partir de ahí, pues nada, todo es pillar estas cositas. La típica carterilla que viene aquí con su juego base, que siempre da el juego base con unas instrucciones y luego siempre meten algunas expansiones, pues ahí lo tenéis. Y nada, pues esto lo dejamos por aquí. Voy a dejar aquí la de la expansión, aquí estas cartitas, esto por aquí y esto por acá. ¡Perfecto! Bueno, pues nada, vamos a ver las cartas que trae y a ver si os puedo explicar un poquito, un poquito solo, como funciona. Fijaos las cartitas, muy chulas. Todas con sus efectos y tal. Cultivo, montaña, sol... Bueno, y por detrás tiene lo que son los campos, que ya veréis que lo que tenemos que hacer es ir cerrando campos para puntuar y demás. Vale, pues ya está. Ahora os explico un poquito. Vamos con la mini explicación. Bueno, primero vamos a barajar las cartas por el lado de los arrozales, ¿vale? Una vez barajada. Vale, pues entregamos dos a cada jugador. Ya está. Esta la dejamos así. Con estas dos cartas. Le damos la vuelta y elegimos a uno de estas dos opciones que van a ser la forma que vamos a tener de puntuar, ¿vale? Fijaos. Sorilla dice, en la puntuación final, cada casa en un arrozal cerrado vale un punto por cada dos granjeros, ¿vale? O sea que, bueno, pues cada casita que tengamos cerrada, pues cada dos granjeros, pues un puntito adicional, ¿vale? Y Vitara dice, en la puntuación final, obtén tres, cinco, ocho puntos si tienes uno, dos o tres o más arrozales cerrados que tu oponente en tu paisaje final. Además, obtén dos puntos extra. Entonces, de estas dos cartas, una nos la quedamos. Venga, me voy a quedar con Sorilla. Y esta la ponemos como la zona de comienzo, ¿vale? Así. Ok. Una vez que tenemos esto, ya podemos empezar. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Justo lo contrario. Barajamos por el lado de las diferentes formas de puntuar. Lo tenemos así. Vale, vale, vale. Y a continuación, damos siete cartas a cada jugador, ¿vale? Dos, dos, cuatro, cuatro, siete y siete. Correcto. Y ahora, cada uno vamos a hacer nuestro turno de la siguiente manera. Esto es nuestra mano. Y de aquí vamos a coger dos. ¿Qué cogemos? Arrozales. Ahora necesitamos arrozales, ¿vale? Entonces, vamos a coger dos cartas. Una carta la vamos a utilizar para la estación húmeda, que es donde estamos ahora mismo, y otra para la estación seca. Son como las dos fases o las dos rondas de juego fundamentales que tiene la partida, ¿no? Entonces, imaginaos que yo digo, bueno, pues mira, quiero esta de la casa. Ya está. ¿Vale? Y hay que colocarla. Ahora entro en cómo se colocan, porque también tiene unas reglas especiales para colocar las cartas. Esta otra carta se quedaría aquí separada, para luego la estación seca. Pero imaginad que yo llevo con esta y lo coloco aquí. Tienen que tocarse en un lado, en el lado que vosotros queráis, ¿vale? Pero que cuadre. Porque si no cuadra, pues no puede tocarse, ¿vale? Pero si la puedes poner así, en horizontal o en vertical, no puede tener caminos así. Entonces, bueno, esto... Vamos a poner, a ver cómo... Lo que no se puede hacer es solapar, ¿eh? No se puede solapar aquí y decir, por aquí, no. Entonces yo creo que esta, lo más fácil es que la haga así. Así me quedaría bastante bien, yo creo. Y una vez que está hecho esto, me quedan cinco cartas en la mano. Se las doy al adversario. Esto es como si fuese prácticamente un draft. Y él a mí me da sus cinco cartas. Y ahora continuamos. Hacemos otra vez lo mismo. Venga, voy a coger esta de los campesinos y una así y tal. Y esta. Esta y esta. Esta la vamos a dejar aquí para luego. Y esta la coloco. Vamos a ver cómo puedo colocarla, cómo puedo colocarla. Que me interese ir cerrando. Fijaos. Ahí cierro. ¿Veis? Este campo de arroz lo cierro. Una vez que se cierra un campo, automáticamente se puntúa. ¿Cómo se puntúa? Vale. Los campos de arroz cerrados puntúan por el número de cuadrados que tiene dentro. Fijaos, este tiene dos cuadrados. Un cuadrado y otro cuadrado. Dos. Y aumentamos su tamaño por cada casa que tengamos dentro. En este caso, aumentaremos su tamaño en uno. Hay una tablita que dice que a tres de tamaño, creo que son cinco puntos. Si no recuerdo mal. Tres de tamaño, cinco puntos. Correcto. Y luego, como contiene también un granjero, pues decimos, bueno, pues como tiene uno, está cerrado porque se puntúa el arrozal con los elementos que ha cerrado. Como tengo un arrozal cerrado, pues es un punto más. Así que, en este caso serían seis puntos. Vale, pues eso es lo que hemos hecho. Seis puntitos. Ya está. Esto sigue aquí para la estación seca. Le paso mis cartas. Me devuelve otras tres. Cojo dos. Esta la dejo fuera. Me voy a quedar con estas. Esta la voy a poner aquí. Estoy cogiendo demasiadas casas, yo creo, ¿no? Venga, voy a coger esta mejor. Esta la dejo aquí. Y esta porque, fijaos, casi, 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 que lo puedo cerrar. Casi, pero no. Casi, pero no. ¿Cómo lo colocamos esto? Es que ahí no podría, porque se me cierra. Bueno, fijaos. Esta realmente sí que podría colocarla así. No me da nada, porque sería un punto. Bueno, pues un puntillo. Y luego esta carta, que ya la pasamos. Nos devuelve la que ha sobrado. Y esta carta la colocamos como quedamos, ¿vale? La colocamos en su sitio. Ojo ahí. Fijaos que ahí estoy haciendo una paranoia. Una vez que se ha acabado la estación húmeda, pasamos a la estación seca. Al final aquí, en estas cartas, va a haber seis, ¿vale? Seis, tres que he descartado yo, tres que ha descartado mi compañero. Y el que menos puntos tenga ahora mismo, es el que comienza. Vas a empezar eligiendo y vas a empezar cerrando. Pues, cierro esto por acá. Lo que sea, ¿no? Está permitido que haya huecos, simplemente que sea rozal como si te queda un hueco, pues no vas a poder cerrarlo nunca, ¿vale? Entonces nunca te va a puntuar. Pero fijaos, esto podría ponerlo, etcétera, ¿no? Al final de la partida, pues nada, el que más puntos tenga se puntúa la carta del final de la partida y el que más puntos haya hecho, pues ha ganado. Ya está. No tiene más. Es el típico juego que dices, pues si son una regla y media, no tiene nada. Efectivamente, no tiene nada. Pero hay que ver cuando empecemos a funcionar con él, cómo de complicado es para nosotros eso, montar el arrozal, puntuar, buscar las puntuaciones, dejarle al otro las cartas que yo no quiero. Eso todavía no lo veo, ¿no? Eso necesitamos tiempo, necesitamos partidas. Pero esa es la gracia. Y luego, que como siempre estos juegos, pues con mil formas diferentes de puntuar, que te van a dar una variedad enorme. Así que, ya os digo, con ganas de probarlo, ¿eh? Y luego, además, te viene esta expansión que viene aquí, la del festival del agua. El festival del agua, que nada más que te trae unas cartitas. Fijaos, vamos a abrirlas. Aquí está. Una carta de arroz de jazmín, una carta de arroz de jengibre. Aquí lo tenemos. Dice, coloca las dos cartas a un lado para la puntuación final de la partida. ¿Vale? Esto nos va a afectar al final de la partida. El contrato del arroz de jazmín se otorga al jugador con más puntos al final de la estación húmeda. Mientras que el contrato de arroz de jengibre se otorga al otro jugador. Contrato de arroz de jazmín. El jugador obtiene inmediatamente 10 puntos menos 1 por cada granjero en su paisaje. Contrato de arroz de jengibre. Durante la estación seca, obtén 2 puntos por cada arroz al cerrado. Bueno, esto que estaba contando es simplemente estas dos cartas que son la expansión jazmín y jengibre. Ya está. ¿Vale? Y luego, lo que os decía del festival del agua son estas cuatro cartas. Este sí que no me lo he leído todavía, así que no sé explicaroslo. Sé que se tienen que colocar las cartas si soy capaz. Si soy capaz de colocarlas, que parece ser que no. Ahora. Se tienen que colocar así. Y luego, nosotros, nuestras cartas, vamos a colocarlas adyacentes. ¿Vale? Y entonces, pues va a haber luego efectos con respecto al río. Eso durante la estación húmeda. Durante la estación seca, luego se dan la vuelta y se comprobarán las distintas formas de puntuación. Creo que era algo así. Este no lo tengo tan claro. Y nada. A ver si somos capaces de darle una partidilla y probarlo, porque tengo una curiosidad tremenda por ver cómo funciona esto en condiciones. En fin, chicos. No os entretengo más. Seguro que tenéis cosas que hacer. Así que vamos a ir guardando esto. Vamos despidiendo. Y esperemos que prontito traigamos la partida. Hasta aquí este abrimos de campos de arroz de Corey Damien o algo así. Esperamos que os haya gustado y que las dos o tres pinceladas que os he dado de cómo funciona, nada más que para que tengáis una idea, os hayan servido. Así que nada. Dadle me gusta, suscribíos, dejad los comentarios, activad la campanita y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Gracias!